En las últimas semanas la capital limeña ha registrado temperaturas muy bajas con persistentes lloviznas y un alto porcentaje de humedad que bordea el 100%. Ante ello el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, a través de la ingeniera Raquel Loaiza, señaló los motivos de esta ola de frío. Hemos tenido un viernes un poco cálido porque hemos tenido la temperatura del agua del mar por encima de su normal. En estos días la temperatura está por debajo de la normal, tenemos un mar frío, esto hace que también todo el entorno se enfríe y otro que en estos días se está reportando incrementos de viento. Estos vientos son del sur y con ello nos trae más sensación térmica de frío. Asimismo Raquel Loaiza remarcó que la temperatura en Lima se mantiene estable, pero a diferencia del año pasado, esta es la más baja. La temperatura máxima que se está dando en estos días está sobre los 16 grados, no hay mucha diferencia con la temperatura mínima que amanece de 15 a 16, solo un grado o grado y medio más. Y está comparando con otros años esta temperatura con la del año pasado, está más baja. El año pasado a estas alturas hemos tenido como 20 grados y ahora estamos amaneciendo con 16. Paralelamente recomendó a los ciudadanos a abrigarse para evitar enfermedades respiratorias, puesto que a partir de los meses de julio, agosto y septiembre el frío incrementará. Cuiden, que tomen bebidas calientes, que se abriguen, las primeras horas de la mañana estamos amaneciendo con mucha humedad, esta humedad trae muchos resfríos, gripe, que consuman bebidas calientes y por las noches también abrigarse. Mientras tanto en el interior del país el frío viene azotando las zonas altas de Puno, Juliaca y Arequipa con temperaturas de menos 11 grados bajo cero. Toda esta es la zona que tiene las más bajas temperaturas. Ya lo sabe, use doble abrigo para contrarrestar el inclemente frío que viene golpeando a nuestra capital.